¡Hola, hola, maluleros! Hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer en el Día de la Escarapela? Escarapelas quedan muy bonitas. Estas están hechas con un papelito 15x15, simple faz. Se ve un poquito blanco y yo le puse acá con un cortador amarillito para que parezca el sol. Y bueno, nada, son súper sencillas. Hay nomás que prestar atención a los piegues. Entonces, y listo. Yo acá usé uno de los paquetitos de malula que vienen en varios colores. Y voy a usar este que es celeste. Pero con cualquier celeste azul liso que tengamos va a servir. Bueno, vamos a comenzar a plegar paso por paso. Lo que vamos a hacer es una pequeña marquita en el medio. Entonces lo que voy a hacer es llevar a la diagonal. Pero solo voy a marcar así, un poquito con mi dedo y voy a pesiscar ahí la línea. Y voy a hacer lo mismo para el otro lado, para que me quede una marquita en el medio para el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a usar esta marquita en el medio que es llevar cada una de las puntas a ese medio. Es esta punta que está acá al medio y así con cada una de ellas. Entonces vamos a empezar ahí que llegue bien y marcamos fuerte. Siempre marcamos bien, bien, bien en origami. Vamos a llevar la otra punta bien al centro. Ahí. Y vamos llevando la otra y la otra y la otra. Las cuatro puntas al centro. Nos llevemos ahí, vamos girando para ayudarnos, a mí me queda más cómodo, ir girando nuestro papel. Acá lo marcamos y ahora adivinen qué tenemos que hacer. Vamos a llevar otra vez las cuatro puntas al medio. Entonces vamos a agarrar y vamos a agarrar nuestra punta y vamos a llevar punta al centro. Cada una de las puntas, una vez más. Vamos a marcar fuerte, agarramos fuerte porque ahora ya empieza el papel a costar porque tiene un grosor. Entonces voy a llevar así. Acá marco fuerte. Despacito para que se marque bien. Ahí y ahí. Esta la estoy haciendo con un 15x15 y me gusta el tamaño para escarapela como queda. Así nos debería quedar, ¿no? Primero pusimos todas al medio y una vez más. Ahora lo vamos a dar vuelta. Y adivinen qué. Vamos a llevar las cuatro puntas otra vez al centro. Así. Una vez más acá ya nos va a costar. Vamos a ver que estamos haciendo un montón de fuerza. Puedo ayudarme con una esteca, con una regla, con alguna tarjeta vieja de plástico para poder marcar bien. Guarda las esquinitas. Acá me está recostando porque hay muchos papeles, pero se puede. Este papel es de 90 gramos. Entonces por ahí es un poquito más espeso que otro porque este papelito es viejito. Ahora lo vamos a dar vuelta. Y vemos que tenemos estos cuadraditos. Lo que vamos a hacer es marcar como si fuera la mitad de una base cometa. Vamos a ver esta, como esta línea imaginaria. No es que la tienen que dibujar, si no la van a imaginar. Yo la voy a marcar acá para que ustedes la vean. Que es la diagonal de estos cuadraditos. Entonces lo que tengo que llevar es el borde de este cuadradito hasta esa diagonal. Este borde así hasta esa diagonal. La diagonal es imaginaria. No es que la tenemos que dibujar. Simplemente la dibujo acá para que ustedes la vean. Entonces voy a llevar lo mismo con las cuatro puntas. Voy a llevar este borde. Siempre el mismo borde porque es en circular. En el sentido de las agujas de reloj o al contrario, pero todo lo mismo. Siempre este lado. Ahora ya no tengo la línea. Pero sí me la imagino, ¿no? Ahí está la línea y lo hago. Trato de no marcar la línea para que me quede bien. No es al medio, sino es como oblicuo, ¿no? Mirá. Acá se ve bien ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo voy a hacer con los papelitos del centro. Me va a costar ahí levantarlo y usar esto. Voy a hacer lo mismo. Acá te lo voy a marcar. Pero es lo mismo. Voy a imaginarme una línea ahí y la voy a llevar hacia arriba. Ahí. También en el mismo sentido. Es como si lo llevo ahí, ves, al borde. Voy a ir llevando estas líneas al borde, esa línea al borde y esa línea al borde. Siempre línea ahí al borde. Mirá. Ahí. Marco fuerte. Y cuesta un poquito levantarlo, pero se puede. Tratar de tener cuidado de que no se quiebre. Una vez que termine hacer esto, lo que voy a hacer es darlo vuelta. Y vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Ahora voy a marcar este borde hacia la línea de afuera. Puede ser este borde o el otro. Cualquiera de los dos. Pero nos tiene que quedar la punta hacia afuera. Entonces, acá, mirá. Yo acá te hice como una puntita porque es que vas a llevar este borde hacia afuera. Es hasta más o menos que nos quede ahí afuera, ves. Es un triangulito como la tercera parte. Ves que yo le marqué una rayita porque es un, dos, tres. Como si fuera la tercera parte. Desde esa esquina hasta por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos quede un triangulito hacia afuera. Tiene que salir un papelito hacia afuera. Así vamos haciendo en cada uno de los lados. Para que nos quede ese triangulito para afuera, esos vuelos que hace re linda a la figura. Hace que quede toda parecida como el interior. Entonces, una vez que estoy ahí, la doy vuelta y ya terminé. Lo que me quedaría por hacer es ponerle un poquito de amarillo. Yo voy a usar estas perforadoras en el centro para decorar. Acá como esta. Yo agarro con mi papel. Este es el amarillo que encontré. No tengo más. Y le pongo, le pongo acá como si fuera el solcito. Después le pego un alfiler o la engancho con algún clip en la ropa. Y tengo lista mi escabra pela. Comentame si te gustó y seguidme para más videos.